Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hoy es martes, 28 de febrero y bueno, como he visto que estabais unos cuantos preguntando por redes sociales a raíz de una publicación que había hecho en el stories de Instagram pues que a ver qué tal me encontraba y tal y sois varios los que os habéis preocupado y pues me estáis pidiendo como explicaciones ¿no? por decir de una manera pues este vídeo lo voy a aprovechar para hacer un poco lo primero para disculparme por no haber respondido a todos porque os habéis preocupado hay bastantes personas que sois las que os habéis preocupado y por otro lado pues para explicar un poco qué es lo que ha pasado este pasado fin de semana había estado en Madrid con mi novia y unos amigos suyos y luego también aproveché pues para ver a más gente conocida y tal por allí y realmente el fin de semana había ido estupendamente no había estado haciendo deporte había estado disfrutando me lo había pasado bien y todo eso hasta ahí todo perfecto pero después ya en el tren de vuelta una vez pasado Valladolid camino a Burgos pues Andrea me notó un bulto en el cuello no sé si se verá pero tengo bastante más hinchado este lado que este de aquí o sea aquí directamente ya me notó la mandíbula y aquí el corte de la mandíbula no lo tengo tengo aquí un bulto de unos 2 o 3 centímetros y pues no sé a unos 10-15 minutos o así de aquello sí que estuve palpándolo notando un poco preocupado por qué es lo que podría ser y todo eso pues me empecé a encontrar mal me empecé a encontrar mal y realmente le quise restar importancia por no por un lado por no preocupar a Andrea y por otro también pues pensando que igual sí que sería algo psicológico decir pues igual te estás rayando por lo que sea y tal pero bueno le fui restando importancia hasta el punto en el que ya realmente sí que me empecé a encontrar peor y recuerdo que le dije a Andrea una vez que luego ella me dijo que como que se lo había dicho varias veces pues recuerdo que le dije a Andrea una vez me estoy mareando y en ese momento perdí el conocimiento por suerte iba sentado porque después leyendo informándome al respecto pues si esto te pasa por la calle o lo que sea pueden ser peor las consecuencias de haberte desmayado y el golpe que te das a causa del desmayo que no el propio desmayo en sí pero lo que me preocupa o me preocupó en el momento fue que por lo visto me debí de poner muy tenso y empecé como a convulsionar en el asiento y todo este proceso pues duró como una cosa de un minuto o algo así entonces yo lo que sentí después de eso porque no me acuerdo de nada o sea todo lo que os estoy diciendo ahora de que si me mareé puse los ojos en blanco empecé a convulsionar y todo eso es lo que me pudieron contar tanto mi novia como la gente que estaba enfrente porque íbamos en asientos enfrentados en el tren y pues la sensación que tuve yo después fue como que había despertado me habían despertado como un poco de golpe de un sueño un sueño en el que de repente cuando desperté había mogollón de gente alrededor con cara de susto un show hay que va que montado y yo lo que sentí fue como un hormigueo por aquí por la nuca por la parte de la frente y mucho calor mucho calor empecé a sudar y todo entonces me tranquilicé un poco estiré las piernas y todo eso y ahí le di un poco la vuelta al cuerpo así que es verdad que luego después cuando me incorporé pues digamos que tenía como una sensación rara en el estómago con ganas de vomitar no me acabaron creo que de dar náuseas pero sí que me alivió mucho ir al descansillo entre vagón y vagón y tumbarme ahí para un lado y realmente pues esperar según nos había dicho el interventor pues esperar a que llegáramos a Burgos para que ahí pues algún asistente sanitario o algo pues valorara ver qué es lo que me había sucedido porque jamás en la vida me había sucedido algo similar no sé o sea había estado comiendo bien había estado o sea no había tomado ninguna cosa rara ni nada creo que toda la vida que había tenido hasta ese momento era normal y pues es una cosa que me choca bastante porque nunca había tenido un episodio ni tan siquiera similar entonces pues bueno una vez me o sea una vez paró el tren en Burgos me bajé del tren me estuve mirando un técnico sanitario que ni tan siquiera pudo ir ni un enfermero ni un médico ni nada simplemente me cogieron el parte y me dijeron ¿cómo te encuentras? ¿puedes continuar? ¿puedes o no puedes? y como realmente quedaba una hora una cosa así para la siguiente parada y yo me encontraba mejor dije pues voy a intentar llegar hasta Miranda de Ebro que ahí es donde estaban los padres de mi novia y que me lleven a a esto a Chagorrichu que es donde estuve hospitalizado que de hecho esta es la pulsera ahora os contaré de de cuando estás ahí en urgencias y todo eso pues la que te ponen pero esta no es la de Chagorrichu sino la de la de ayer que tuve que volver a San Sebastián entonces una vez llegué al hospital mis padres tardaron un poco en llegar pero bueno llegué al hospital con los padres de mi novia me atendieron bastante rápido tuve que explicar qué es lo que me había pasado y todo eso y me pasaron enseguida a una sala de observación me hicieron un electro me estuvieron mediendo la tensión el pulso no sé realmente parecía todo normal y achacaron a que pues había sido lo que ellos llaman como una reacción vasovagal que es posible que por la estimulación del no sé cómo se llama creo que se llama globus carotidius o algo así pues que por eso me pudo pude haber reaccionado de esa manera la verdad que sí que durante ese tiempo allí en urgencias pues me fui encontrando mejor no lo había dicho pero sí que cuando tuve el desmayo estuve pálido 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 pero que incluso perdí color en labios en partes de interior del ojo aquí y tal todo eso y allí con respecto a incluso cuando después al tiempo pues a un buen rato de haber salido del hospital que salí de madrugada pues seguía con un semblante bastante bastante blanco o sea me dieron el arte y todo eso y estaba bastante blanco después ya vine a casa como pude con mis padres y ya me me acosté me acosté y entonces pues ayer a la mañana fui al médico me estuvieron haciendo más pruebas y realmente a mí lo que me raya un poco entre comillas es que no me han podido decir mira esto que te ha pasado ha sido por esto o sea firmemente y con convicción decir esto ha sido producido por tal y ha reaccionado de esa manera y como tampoco nunca me había pasado pues estoy un poco rayado y sí que es verdad que le estoy dando un poco vueltas a la cabeza y tal entonces luego yo fui al médico me dijo tampoco como que realmente él en base a lo que había visto de lo que me habían hecho las pruebas en Chagorichu y luego con lo que me había mirado él me dijo como que tampoco parecía que hubiera nada y me dijeron que bueno que mañana haré una una analítica completa para ver si hay algún otro valor que no me habría mirado por urgencia que esté alterado y luego con respecto a lo del tema del bulto que es que todavía me lo toco y me lo noto bastante que debe ser como un ganglio inflamado pues esto lo que me han dicho es que tendré que esperar como unos 10-15 días a ser posible haciendo reposo todo lo que pueda porque tampoco sabes exactamente que es lo que he tenido pues para ver como evoluciona el tema pero bueno el caso es que después de haber estado ahí en la consulta del médico a la tarde y esto no sé realmente he estado dudando en decirlo ¿sabes? porque no sé creo que también es una cosa muy íntima pero después a la tarde después de haber comido y tal y después de haber estado cenando y comiendo prácticamente lo mismo que habían comido mis padres o mi novia o los padres de mi novia pues sí que va da igual esto no lo voy a meter bueno el caso es que me alarme por otra cosa que bajo mi punto de vista no es normal porque tampoco nunca me había pasado y creo que es alarmante ¿sabes? y entonces otra vez decidí ir a a urgencias de San Sebastián porque más allá de ese hecho en concreto que es que paso de decirlo me encontraba pero fatal o sea en el sentido de como si me hubiese pasado un camión por encima me duele el cuerpo cuando tampoco había estado haciendo deporte ni nada como sensación de fatiga muscular y entonces no sé y fui al médico y lo que flipé pues fue que después de haber estado cuatro horas en urgencias ahí esperando porque debía haber una saturación bastante importante pues el médico no me dijo otra cosa como que era un hipocondríaco y que todo lo que me había pasado incluido el mareo e incluso esta cosa que no he comentado pues que ello se debe a que soy un hipocondríaco y que es más psicológico que otra cosa entonces no sé hoy me encuentro débil me encuentro pesado o sea estoy cansado creo que estoy mejor que ayer pero no sé estoy un poco rayado porque ni lo que me pasó ayer ni lo que me pasó antes de ayer el episodio en el tren y todo eso es algo que nunca me había pasado y como yo soy una persona muy razón o sea muy irracional muy lógica que intenta no sé cómo decirlo relacionar una cosa con otra y encontrar una explicación y un porqué de todo pues como realmente ni me la han dado ni tampoco lo encuentro yo pues estoy un poco rayado al respecto entonces pues no sé simplemente hacía este vídeo para informar al respecto para deciros que no os preocupéis porque dentro de lo que cabe o sea por lo que dicen los médicos también estoy bien lo que pasa que no sé lo que me pasa y eso también pues a mí me genera psicológicamente algo que no sé el qué y eso que muchas gracias a todos los que os habéis preocupado no sé intentaré subir vídeos y si no pues bueno simplemente que que estéis al corriente de que si no los subo es por esto y nada pues que con lo que sea ya os iré informando ¿vale? así que nada muchas gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto a disfrutar chavales y y y y y y y y